Lo decía hace un ratito en la apertura, está bueno volar siempre, no ir a géneros distintos, escuchar un poco de música diversa, sofisticada, rara, lo decía un poco en chiste, un poco en serio, a veces músicos que parecen más una medusa que un músico, pero siempre está bueno volver al rock, porque es el lugar madre, el natural, de por lo menos, hablo por mí y por un montón de los que están del otro lado. Y si hay que ir a un lugar que es como ese vientre materno del rock, hoy, por lo menos para mí en la República Argentina, ese lugar se llama Viticus y tienen disco nuevo. Estamos aquí con el canciller Congero Sica. Buenas noches a los dos, ¿cómo andan? Hola Dani, qué buena música pasás. Bueno, gracias por eso. Tenemos libertad aquí, lo podemos hacer. Y queríamos también, más allá de la música y lo que uno se va conociendo a través del camino, saber, y yo quiero saber, disco nuevo. Supongo que deben tener muchas ganas de hablar de eso, que es equilibrio, que se va a estar mostrando un poquitito el próximo sábado, pero ¿cómo fue? ¿Cómo lo terminaron? Porque en ese entremés que decía yo, que pasa lo de Víctor, lo de la casa, bueno, los homenajes, había un disco que había que sacar en algún momento. Bueno, todavía no estaba claro, pero un día me llamó el Pato Clay y me dijo, Víctor, mi estudio está a tu disposición. Ahí nos pusimos las pilas, terminamos todo y empezamos en The Attic, se llama. Y hasta ese momento, Jero, ¿cuánto tenían de lo que iba a ser hoy equilibrio? Bueno, sabíamos que Víctor siempre tiene algunas canciones que son divertidas reversionar y actualizarlas. Y yo particularmente con Gastón habíamos tenido la idea, se me había ocurrido una idea, que Gastón me ayudó mucho a darle forma. Y bueno, después nos juntamos con la banda y la particularidad de este disco es que vuelve a tener dos guitarras como base, que solo pasó en el primer disco de la banda. Y hubo muchos encuentros en la sala y ahí empezamos como a ensamblar ideas que tenía Víctor, más lo que podíamos aportar nosotros también, ¿no? Y lo de dos guitarras, por ejemplo, ¿era algo que se asemejaba mucho al vivo? Es decir, al vivo de hoy. Claro, bueno, me refiero a que después del primer disco, todos los que vinieron tenían tres guitarras y si bien ya hacía bastante tiempo que en vivo estábamos tocando con dos, volvimos a poder plasmar esto en un disco de estudio, que genera más aire, tiene algunos gustos que le gustan a Víctor, de unos bajos doblados, cosas que como hay más aire se pueden hacer. Ahí empezamos en lo del Pato Claypool y realmente salimos porque cinta de dos pulgadas, suena muy bien, el estudio es bárbaro, mi Pato sabe mucho. Y bueno, después seguimos en el estudio de Delta Discos y ahí Sebastián trabajó mucho. Y Juanco Burgos, nuestro sonidista, se había ido a Miami. Entonces, se terminó mezclando en Miami el disco, que suena tan bien. Y después se masterizó en California. Y bien, son detalles, son anecdóticos, pero vienen bien. El disco fue mezclado en el mismo estudio donde se mezcló Pet Sounds, por ejemplo. Un legendario estudio que contó una maquinaria impresionante, que tenía que ver con lo que te contaba recién él, de que como estaba todo pasado por la cinta, se llevó al mismo equipamiento y bueno, creemos que tiene un sonido muy poderoso el disco, el resultado del disco. ¿Y alguno pudo viajar para esa parte? No. La de la mezcla, no. Sí, sí. Viajó Sebastián, viajó Pablo Perruccio y viajó Enrique Gugli. Y entre los tres hicieron una mezcla. No, con Juanco Burgos, Sebastián estuvo todo el tiempo al lado de él e hicieron una muy buena mezcla y acá estamos. Víctor, lo que decía Jero hace un ratito, esas canciones que por ahí se reversionaron o que las tomaste de tiempo atrás, te lo pregunto a vos por la experiencia. Son nada más que dos. Pero salgo de ahí un poquitito, voy a otra pregunta que tiene un poco que ver con eso, que es cuando uno se da cuenta que la canción la puede dejar a un costado y cuando uno sabe que esa canción no está bien como para tocarla. Es decir, no te dejo frizada por la experiencia que vos tenés. Estas estuvieron frizadas como 20 años y de repente vuelve y no sabes por qué, pero es el momento. Hay el caso de una en particular, es que apareció un video en YouTube y Nico, compañero nuestro de banda, siempre hijo de Vitico, nos mostró esa canción y nos divertía en algún momento charlar de esa canción con él porque tiene un audio muy setentero, porque es de esa época y yo siempre juego con eso de él. Tiene un tiempo. Que me dice, yo soy 70, que me dice él, pero sí, es real. Y la escuchábamos por YouTube y queríamos hacerla. Tenía una cosa medio especial y bueno, quedó cuando se probó, gustó. Ese es el caso de un tema que se llama Ella vive engañada y después hay otro tema también que tiene él que es buenísimo, se llama Compañía por un día, que son como te dijo él los únicos dos canciones que fueron, que se trajeron para acá, los temas. Sí, sí, porque bueno, no nos conoció nadie en realidad, o sea, quedaron totalmente... Inéditas, habían sido. Exacto, casi. Y bueno, y ahora suena muy bien. Víctor, ¿cómo vivís vos el proceso de grabar un disco con la experiencia que tenés? Digo, es siempre divertido, a veces se pone denso por momentos, es necesario estar, crees que pase rápido. ¿Cómo te llevas vos con una grabación de un disco? Para mí es Hollywood, es lo mejor que puede pasar. ¿Sí? ¿Lo disfrutás mucho? Ah, sí, sí, sí. ¿Qué es lo que disfrutás del hecho de grabar? Y el hecho de estar grabando y que además va a quedar para siempre, entonces hay que hacerlo bien, hay que hacerlo muy bien, porque además tiene que ser mejor que el anterior. Claro. Listo, y en eso estamos tratando de mejorar. Ahora, te pregunto vos, Jero, ahora, ¿qué hace para uno que te guste, no digo que sea mejor, que te guste más que el anterior? Jero, en tu caso, en particular, ¿qué son las cosas que hacen que te guste más esto que el anterior? La idea de venir para atrás. Y hay varias cosas. Una de ellas es el desafío de que... Dígalo, dígalo, dígalo. No, no me decía, estábamos a bojar en plátano Ahí al lado del río Y el carpo me dice Víctor, la verdad que nosotros estamos muy bien Vos tenés otra casa Yo tengo otra lancha, somos famosos Tenemos mina Lastima la verdad Que no se puede negociar En este caso A mí me gustaba mucho el desafío De volver a tocar con dos guitarras Y bueno, particularmente Era el primer disco de estudio de Gastón Con quien compartí una banda un montón de tiempo Y un montón de noches tocando juntos Y particularmente este disco Siento que los 10 temas que tiene Tienen riffes muy poderosos Todos los temas A mí desde el lugar de la batería me gusta esto Como mucho poder, todo Me encanta, el blues, todo, me encanta Pero considero que tiene el extracto viticus Que lo fui aprendiendo con él Desde que tengo 15 años Y ni siquiera tocar en la banda Pero compartir momentos con él y con el resto de la banda Y creo que se pudo Reflejar eso Y aparte que me agarró en una etapa más madura Yo el disco anterior de estudio que fue en el 2011 Acababa de entrar a la banda Y si bien, como te vengo diciendo, nos conocíamos de tocar Siete años después Uno se encuentra mucho más afianzado Y han tocado mucho en el medio Muchísimo Y realmente tocar con Víctor La gente me pregunta ¿Cómo es tocar con Víctor? Es como tocar con un metrónomo humano Considero que es una base tremenda Soy un afortunado, ¿no? Claramente Sí, yo tuve la suerte una sola vez Cuando me invitó Blues Motel Hace una canción acá Que estaba tocando Víctor Sí Es una base Te podés tirar de una reposera Es tremendo Tranquilo, sí De eso se trata, para mí es así ¿Viste qué conversador está Jero? Sí Vamos Jero Vamos Jero Está muy bien ¿Cómo hicieron cuando fueron llegando a la cantidad de temas para meter en el disco? Entendiendo hoy, esto que por ahí la gente los consume más rápido Por ahí el tiempo de hacer un disco doble Me parece que cuando se hacían los 70 Es casi arriesgado Por el tiempo que uno le puede disponer No por la obra ¿Cómo lo vieron? Para hacer 10 Para mí es el tamaño ideal Sí, sí 10 temas es ideal Pero además el pelado nos invitó a una casa cerca del estudio Y estuvimos ahí una semana dedicados totalmente a eso Entonces sale rápido Yo en la vida nunca he perdido tiempo en el estudio Y cuando uno está mucho con lo mismo Necesita tomar un poco de aire Es decir, mucho con el mismo disco Y escuchando la canción y la mezcla otra vez O la mezcla no Pero la preproducción y volver a tocarlo Necesita tomar un poco de aire de un día para no escucharlo Y refrescar un poco Porque supongo están tan metidos con lo mismo durante un tiempo Y el interés que uno tiene que salga bien y que termine bien Debe intoxicar un poco eso de Ya no tener más medidas Si está bueno, si está malo Le sigo metiendo, le saco En el estudio llega un momento que no entendés nada Si te quedás mucho tiempo Te tenés que ir y volver al día siguiente Esa es la experiencia de Víctor Que nos decía Igual el disco es muy fresco Tienen, de las 10 canciones Hay, creo que todos tienen dos tomas Menos uno o dos temas que quedaron en una sola toma O sea que tampoco fue que Las manos searon mucho Claro, fue todo directo Y todo lo que es base, ¿no? Y después otros procesos de voces Solos Pero fue todo bastante Bastante crudo y directo Sí Ahora Quería decir este Sí, 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 sí Muy Eficaz Una vez que se graba el bajo ¿Estás arriba del resto de las cosas? O decís Bueno, laburan ustedes un poquito Yo grabo el bajo Mira, a mí me ha pasado De estar en otros países En otros lugares del mundo Y llamar por teléfono al estudio Con Gonzalo Villagra En otro momento Y decirle Por favor, subí el bajo Y era Estaba mezclando el bajo O sea Te juro, ¿eh? A mí hay algo que me sorprende Del primer disco de Viticus Yo, como Yo a todos saben Por ser tan amigo de Nicolás Lo conozco a él Desde antes De tocar en la banda Y casi es como Una especie A pesar de que ahora Lo considero un amigo Digo, siempre fue como Me sentí como apadrinado Por él Él, en el disco uno De Viticus En el tema En la autopista Tiene Tiene un don Él de poder doblar Lo que hace exactamente igual Y no es Que es una línea Que esté simple Tiene mucho El toque de él Sí Y yo le había propuesto Que en este disco Que se podía hacer Porque no estaba La tercera guitarra Y había más aire Y bueno, tiene mucho de eso Que cuando vos Lo escuchás con auriculares De repente Tenés una cosa acá Que te agarra Una epilepsia de alegría Es la mía La epilepsia es mía Pero eso, Víctor Por ejemplo Lo fuiste viendo Con los años Y la experiencia De ver cómo se doblaba Un bajo en una grabación Porque no hay una escuela Que te enseñe eso Hay que tener Una especie de doble personalidad Porque un bajo No es igual al otro Se colaboran mutuamente Colaboran Y es algo que va así Pero que se conecta Y se convierte en gigante En que sea rock También lo dice Por supuesto Estamos charlando Con Víctor Con Jero Sica El próximo sábado Ahora 12 de agosto Viticu se va a estar presentando Aquí en nuestra casa En el Teatro Vorterix Tienen disco nuevo Bajo el brazo El disco se llama Equilibrio Vamos a escuchar De ahí Poner Primera Si quieres arrancar Poner Primera Nadie puede asegurar Tu porvenir No necesitas No abandones Solo sirve resistir Todavía hay un lugar A donde debes ir Si no estás ¿Dónde solvías estar? Revisando Todo basta encontrar No existe ningún final Sos pasajero Imposible descansar El tiempo es hoy Aunque nadie lo comprenda Está solo en contra vos No te pares a pensar ¿Dónde Primera voy? Hoy es ya Después todo se irá Acomodando en su lugar No da más No hay día ideal Es solo el que tienes hoy Después de todo lo que hemos vivido No tienen caso No tienen caso parar o decir Que no es lo mismo de antes Que no podrán existir A veces ya no podemos igualarnos Será que ya no nos sirve vivir Lo que la vida regala Y día a día seguir No tiene caso La canción se llama Poner Primera Estamos escuchando un adelante exclusivo, la verdad, del disco Equilibrio Que ahora les vamos a contar dónde lo pueden escuchar, al menos por el momento Pero no se había conocido este tema, tan solo Equilibrio Con el cual vamos a estar cerrando esta charla con Víctor y con Jero Y me decías, Jero, que esto ya está subido a Spot, a la red donde van todos Pero el disco físico sale Está Equilibrio subido nomás y ahora en cualquier momento va a aparecer el disco entero Y el día del show, el sábado 12, va a estar físicamente el disco Para todo aquel que lo quiera comprar O sea que los que vienen al show el sábado se lo pueden llevar directamente comprándolo acá Así es Vamos a ver Hay una novedad A ver Y es que hemos dejado de ser independientes y estamos en MTS Muy contentos Y el disco lo fabrica y distribuye Sony Nuestra nueva prensa es Jessica Sí, Level Music es el sello Level Music es el sello Y bueno, aquí siempre para adelante ¿Cómo hacen para que... A ver, no me van a dar la respuesta que yo quiero a la pregunta que voy a hacer Pero igual la tengo que hacer ¿Cómo hacen para que suene fresco y parezca el segundo disco? Digo, hay una frescura en la banda, en lo que me contabas vos Por haber escuchado Equilibrio, esto que suena, la que vamos a escuchar ahora Que pareciera que se grabó, la de la primera toma ahora la entiendo un poco más Porque suena muy, pero muy fresco ¿Cómo se hace? Si oímos Quiero Verte vas a decir que somos adolescentes Te juro, ¿cómo? De suerte, qué sé yo, no, es así Pero le suena así, ¿no? Fresco a ustedes No me suena a una banda que está haciendo un rock de hace 30 años, para nada Es, a ver, el rock histórico que nos gusta a todos, pero suena ahora Es que es el rock histórico de siempre porque Vitico es el rock histórico de siempre Pero tiene el agregado, por ejemplo, de las ideas más jóvenes de Gastón, también Las mías, en otro interés, y de Sebastián Este tema, poner primero, es de Sebas De la tierna juventud de los chicos Administrada por los niños Porque la grabación del disco es muy parecida a lo que sucede en el vivo No tiene un millón de cosas Somos una garage band, o sea, grabamos todos juntos las bases, viste Y después, bueno, pero eso es lo que hacen, todos juntos Y se logra un audio tan poderoso porque está en el medio de lo que escuchamos La batería con el bajo, y las guitarras están levemente pañadas, una para cada lado Entonces, en el medio tenés, bueno, obviamente las voces, pero digo, el bajo Y la batería bastante arriba, ¿no? En volumen Sí, de hecho las violas que escuchamos en parte de este tema Salen del rock, un poco Van hacia otro lugar Es armonías distintas Es cuando me distraigo Pero no dejas de tocar nunca Puedes estar distraído, pero jamás dejas de tocar Tiene algo moderno que no estaba incorporado en el catálogo de Viticus Sí, tal cual Y me parece que esta sorpresa está en varias canciones Hay un tema de Víctor también Que nosotros, cuando estábamos componiendo Víctor organizaba un loop Que para nosotros nos quedábamos mirándolo Ya la gente se va a enterar y va a tener la oportunidad de escucharlo El tema se llama hipnótico Porque justamente es lo que genera Que arranca Víctor con un loop Y después la banda entra como muy pesada a mitad de tiempo Que tampoco tenía eso la banda Son estados alterados Estados alterados Bueno, no puedo dejar de decir que acá está Diego Carbota Y Luis Carbota en su casa de Ave Fénix Que nos están ayudando Pero con una escenografía diferente ¿Para el sábado? Sí ¿Qué tiene que ver con este concepto estético de equilibrio? Tal vez No necesariamente Quizás sí Quizás no Es una idea El equilibrio, te digo la verdad A mí toda la vida me dijeron que fui un medio desequilibrado Y ahora por eso sigo buscando el equilibrio Pero lo seguís buscando Que es lo importante Es la intención lo que va a hacer Fijate lo que es estar enfocado Y las ganas que tiene Vitico Que la idea en cuanto a la decoración En este show en particular Nace de él No quiero adelantar nada Porque realmente es una sorpresa Y claro Nace de él Y la realización todo Se puede lograr a través de los amigos que mencionó él Qué expectativa para el sábado, eh Bueno, los que quieran sacarse la duda Este próximo sábado Va a estar tocando Viticus aquí De alguna forma Ya comienza a presentar disco nuevo Que se llama Equilibrio Lo dijo Quiero Lo van a poder conseguir acá Escuchamos otra canción de ese mismo disco Que se llama Quiero verte Llego de vuelta Brindo de tu boca en tus labios Tu sonrisa Sigue en la espilla de mi lado Quiero verte otra vez Que lo que sea es mía Aunque sea solo por un día Quiero verte otra vez Quiero verte otra vez Vol a buscarte a donde estés Quiero verte otra vez Quiero verte otra vez Cuántos días para volver a encontrar ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántas están tocando? ¿Para dónde van a tocar? ¿Hasta cuánto sale la entrada y a qué hora? Todo en las redes de Viticus y el próximo sábado aquí desde las 9 de la noche el concierto presentación de Equilibrio. A los dos muchas gracias como siempre. Los agradecidos somos nosotros, Dani. Muy buena tu música. Un placer, en serio. Y mucha mer para el show del sábado. La última, la que da nombre al disco que se llama Equilibrio. Tengo que buscar un equilibrio Entre lo que siento y lo real Para que mi amor no sea un martillo Y no sufra nunca nadie más Equilibrio Las mujeres huyen de mi lado Cuando se dan cuenta como soy No es que no les haya avisado Que entregué mi vida a lo que andró Tengo que temer Que entregué mi vida a lo que andró Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video